Dígale que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo traté de llenar la ausencia que dejó Acepto que no fui el mejor Por huir como cobarde perdón No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Dígale ahora que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola ya para otra persona Que me dice la piel y se lo va a perder Ciencio Voy a ignorar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saques de mi mente Mi único grito en esta vida es hacerte feliz No hay cura, no dejo de pensarte en las noches son oscuras Mi cama y autoacencia se han vuelto tortura Es psicología que puede engañar esa soledad Baby